Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado recientemente a cuatro miembros de la Mara 18. Cuatro presuntos pandilleros han sido detenidos en el sector de La Laguna por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Ahí estamos viendo las imágenes de los cuatro presuntos integrantes de la pandilla 18, quienes han sido capturados por efectivos de la FNAMP. Esto en el sector de La Laguna, aquí en la capital de la República. Son cuatro sujetos a quienes las autoridades los vinculan con este grupo de antisociales y además han realizado importantes decomisos. Jocelyn Flores ha llegado a este lugar donde están siendo presentados por parte de las autoridades las cuatro personas que están siendo señaladas de varios delitos. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado a cuatro pandilleros en el sector de La Laguna. Le han decomisado evidencia, entre ellos se encuentran teléfonos celulares, también una cantidad de dinero que ya va a ser determinada por parte de las autoridades de esta institución y un arma de fuego. Esto es lo que se les ha decomisado a las cuatro personas detenidas aquí en la capital. Puedo observar una escopeta de alto poder, también armas nueve milímetros. Jocelyn Flores, detalles. Adelante, te escuchamos. Todos aquí en la ciudad capital, peligrosos integrantes supuestamente de la pandilla 18 con las pruebas de convicción pertinentes, entre ellas droga, marihuana, parque de municiones, una escopeta, un arma nueve milímetros aparentemente y otros implementos. Jocelyn, le escuchamos. Adelante. Último momento. Exactamente en Comayagüela. Aquí vamos a tener pues más declaraciones con el vocero de esta importante institución Mario Fu. Le escuchamos. Así es, Jocelyn. Un saludo a los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día. Comentarles que producto de la intensificación de las operaciones en el marco de la operación Morazán 2, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en una acción conjunta con elementos de la Policía Nacional en la colonia La Laguna de Comayabuela, ha logrado la captura de cuatro presuntos integrantes de la organización criminal Pandilla 18, a quien según las investigaciones se les atribuye generar el terror y la zozobra entre los pobladores de la colonia La Laguna y sus alrededores. Los detenidos en mención fueron identificados como Kenny Alfonso Montoya Fiallos, de 21 años, Marcos Antonio González Ordóñez, de 18 años, Jairo Francisco Estrada Maradiaga, de 18 años y Denis Ariel Aguilar Cruz, de 19 años. Todos están siendo acusados por diferentes delitos. Al momento de su detención a estos presuntos delincuentes se les ha decomisado 12 paquetes conteniendo en su interior supuesta hierba seca marihuana, además de 50 envoltorios en papel periódico de supuesta hierba lista para su venta. Se les ha decomisado una escopeta calibre 12, un arma de fuego calibre 9 milímetros, seis teléfonos celulares y dinero en efectivo. Las investigaciones detallan que algunos de los capturados contaban con orden de detención judicial por la comisión de varios delitos. Asimismo, otro de los capturados ya había estado recluido en uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad y uno de ellos ya había sido requerido y, por supuesto, había guardado prisión en un cuartel ubicado en la colonia 21 de octubre, el cuartel del comando de operaciones Cobra. Con un historial delictivo bastante amplio, los cuatro capturados serán puestos a la orden de la fiscalía de turno para que respondan por los delitos que van desde sicariato, tráfico y venta de drogas, entre otros. En unos momentos, estos cuatro supuestos pandilleros de la 18 van a ser puestos ante las autoridades correspondientes. Así es, Jocelyn. Recuerde que continuamos trabajando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas junto a los otros operadores de seguridad enmarcados en esta línea de debilitamiento contra las organizaciones criminales, por lo que nosotros le hacemos el llamado a la población hondureña. Se sume a esta lucha histórica que estamos obteniendo contra las organizaciones criminales, depositando su confianza en nosotros como entes de seguridad y, en este caso, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, para que denuncien a través de la línea 143 cualquier actividad irregular vinculada a estas organizaciones delictivas porque nuestro fin primordial es la seguridad ciudadana. Muchas gracias.